El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. En consecuencia, vemos cómo personas que se sienten en nivel de superioridad sobre otras cometen actos de violencia en contra de quienes entienden más vulnerables. No solo se trata de superioridad económica o política, sino de cualquier tipo de superioridad, lo que demuestra que la cultura del abuso ha calado profundamente en la sociedad dominicana. Lo vemos en cosas tan elementales como aquel que por estar armado insulta y agrede a otro hasta por accidentes sencillos de tránsito. Ejemplos cotidianos tenemos en el camionero que amedrenta a conductores de vehículos livianos, el policía frente al ciudadano, el armado frente al que no tiene armas, hombres contra mujeres y así una larga, larga, larga lista. Ni hablar de quien tiene poder político o económico, aunque no podemos decir que es una actitud generalizada si observamos con preocupación que va en expansión la muerte de la joven arquitecta Leslie Rosado hace unos días. Es consecuencia de esa situación, sumada a la creencia de muchos policías, de que tienen licencia para hacer lo que les parezca con un ciudadano. Se ha vuelto a perder una vida útil, pero lo más preocupante es que se trata de uno de tantos casos que hay en la República Dominicana. Como sociedad, tenemos que abordar ese problema y ponerle un alto a esa violencia desenfrenada que azota a toda la nación. Una violencia que no se detiene, una violencia por falta de educación, una violencia fruto de la miseria, una violencia fruto del desamor. Una violencia que los dominicanos han sacado porque se han llenado de odio. Por suerte, en una jugada estratégica más que política, digo yo, presidente Luis Abinader ha hecho un cambio a la policía. Y aunque algunas voces agoreras comienzan a pregonar a través de las redes sociales la presunta violencia del nuevo jefe de la policía, una gran parte tiene la esperanza de que el general Ten, como el general Olivense Minaya, aun en sus esfuerzos académicos para darle un nuevo rostro a la policía y que ésta aterrice dentro del marco democrático que debe guiar a la policía dominicana. Pero con esa misma fuerza que los dominicanos exigimos, respeto a la policía, con esa misma fuerza el ciudadano común o el ciudadano cualquiera, sin importar la postura económica o social, está en el deber de respetar al policía y respetar la institucionalidad que éste representa. Para que eso se logre, tiene que haber un acercamiento real y de poner actitudes violentas y actitudes arcaicas de una policía que debe crecer porque se quedó estancada en los 12 años del presidente Joaquín. A mí, en lo particular, me agrada el cambio que hizo el presidente Abinader. He sido un crítico de la policía, pero estoy consciente que dentro de la institución hay hombres serios y valiosos, gente de grandes conocimientos académicos, que es el caso que nos ocupa con los dos principales componentes que hay ahora en la jefatura. Cuando se lee el historial del general Eduardo Ten, usted se da cuenta que está ante una persona que ha llenado todos los requisitos académicos y la última etapa que fue en Santiago, me parece que estuvo, el pueblo no tiene ninguna que, incluso hay videos en internet donde se expone lo bien que trabajó en la ciudad de Santiago. Hay que decir que el general Olivense Minaya se ha hecho joven, un espíritu religioso católico de una familia de alto nivel afectivo en Moca y él, hijo de un ex mayor de la policía que dio ejemplo en su momento en Moca, ha seguido los postulados de su padre y ustedes seguro ya vieron un video mío donde yo hablo de él. En tal sentido pienso que tanto Olivense como Ten pueden crear una verdadera mancuerna y buscar dentro de la policía los hombres más capacitados y darle ciertas responsabilidades y comenzar a trabajar en lo que es la disciplina para ir votando el afán desmedido de dinero del buscapecismo que existe dentro de la institución. Y para esto el gobierno, la persona del presidente Luis Abinader, está llamado también a reconsiderar los salarios que reciben los policías. Porque un policía muerto de hambre, con un salario de cebolla o de miseria, como usted quiera llamarle, por bueno que sea, no va a avanzar en el trabajo. Entonces hay que buscar la manera de acomodarlo. Yo pienso, porque le conozco, el presidente, perdón, que el general Olivense Minaya, un hombre de un trato afable y amable, podría hacer un gran trabajo en los pueblos con los jóvenes si se hiciera un acercamiento con las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, junto con la policía y vinculando a los estudiantes lo que hace el Navy y el Army aquí en Estados Unidos, que persiguen en las escuelas a los estudiantes para proponerle su ingreso a estas instituciones militares en los Estados Unidos. Reúne Olivense Minaya todas las condiciones, todas las condiciones para adentrarse en las escuelas, para adentrarse en las Fuerzas Armadas, porque viene de ese renglón y ayudar a un acercamiento que se hace urgente y necesario entre la población dominicana y la Policía Nacional. Pero también en casa estamos llamados a educar a los nuestros. No hay educación en nuestros jóvenes. Andan como perro por su casa y la patria no puede seguir así, porque el mensaje que se está mandando es negativo. Las escuelas están llamadas a descentar, a preocuparse más. Hay muchos maestros, maestros de verdad que han quedado fuera porque la politiquería penetró dentro de las aulas y eso no puede seguir así. Los partidos políticos tienen que entender que si se quiere que el país crezca, ellos tienen que dar cierto espacio de libertad a escenarios del país que necesitan eso, las escuelas, los militares, la población en sentido general y en la misma tesitura llamar la atención de los propietarios de medios, radio, periódico, televisión, internet, para que se implemente una campaña de educación general para que el país comience a enrumbarse por el bien y por la sociedad en sentido general. Eso aspiramos, solamente eso. Y que cese la violencia de una vez y por todas lo que un día fue la tacita de cristal de América Latina y del Caribe, que es la República Dominicana. Gracias. Hasta un nuevo encuentro, amigos, aquí en TVN City. Dios cumple. Bye.